Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy tenemos unos vídeos diferentes, una lista de reproducción diferentes a lo que hemos hecho. ¿Qué sucede? Empecé a trabajar con algunos grupos de formación con el SENA que necesitaban conocer sobre máquinas, necesitaban saber sus partes, sus especificaciones y todo eso y resulta que comencé a buscar qué información le podíamos dar y como que no coincidía lo que necesitábamos a lo que encontraba. Bueno, entonces voy a crear esta lista de reproducción con información sobre máquinas, especificaciones, cómo se usa, qué partes tiene y luego una prueba de costura para que ellos puedan identificar, así como usted, las partes y las funciones de cada una de las piezas y de los elementos que compone la máquina. Sin más que agregar, bienvenidos. Esta es una máquina plana, esta es una plana mecánica, es decir, que no tiene funciones electrónicas. ¿Cuáles son las partes más importantes? El cabezote de la máquina, ya tenemos el árbol o portacono, que es donde ponemos los portaconos, los conos de hilo y en la parte de abajo nos encontramos el motor. Este tipo de motor se denomina motor de clutch. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a identificar cada una de las partes, de las grandes partes, y bueno, su mueble, con su herraje y su pedal. Y ahora vamos a comenzar a identificar todas las partes, una por una, describiendo cada una y su función. En una máquina plana, como esta, de estas planas, encontramos portaconos de tres hilos, pero lo más común es encontrar de este tipo de portaconos, que venga uno para la aguja y uno para el proceso de devanado. Pero como en el caso de estos, tenemos tres. Normalmente este es para la aguja, que viene por acá y entra al punto de costura. Tenemos otro que sube por acá y pasa al devanado. Y tenemos otro aquí, que es un hilo como extra, por si se requieren trabajar varios colores. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a revisar las partes de la máquina. Lo siguiente es el mueble, lo último que vamos a ver es el cabezote, lo siguiente es el mueble. Este mueble normalmente tiene una estructura metálica, viene un pedal que permite accionar el motor y a medida que se lo pulsa más fuerte, lo que se encarga de la máquina es de recibir más movimiento por parte del motor y a suerte bajar más rápido. Es decir, a medida que yo voy pulsando este pedal, lo voy pisando más duro, la máquina coge más rápido, por decirlo de alguna manera. Mira, ¿qué más tenemos acá? Esto es la rodillera, con la función de la rodillera. Cuando yo muevo la rodillera, el pie prensatel se levanta. A diferencia de una máquina familiar, lo que hace el operador o el operario es que mueve la rodillera, está trabajando con sus dos pies acá, y lo que hace es que mueve la rodillera con su rodilla derecha y levanta el pie prensatelas. ¿Para qué lo hacemos? Porque a pesar de que usted tiene una palanca que levanta el pie, en procesos de producción es mucho más rápido no estar metiendo las manos acá, sino moviendo directamente la rodillera. Entonces, así se levanta el pie, y acá entonces podemos meter el material y podemos hacer distintas operaciones. Del portacono, ¿qué podemos decir? Que normalmente viene atornillado a la mesa. En este caso viene un tornillo que atraviesa, pero algunos vienen acá puestos encima de la mesa, atornillados, y normalmente son muy firmes, es decir, no se van a mover. Y lo que uno siempre busca es que la hebra de hilo suba lo más derecha posible. Lo que vamos a ver es seguramente un tutorial para enhebrar, para que sepamos cómo va a pasar la hebra. Desde que los espacios estén correctos, sin importar que sean de dos, o de tres como el de ahorita, siempre vamos a buscar que la hebra suba derecho. Para que nos llegue al punto de costura con la tensión correcta y no con demasiada tensión. ¿Qué otra cosa encontramos en el mueble? El botón de encendido, que es este, pero podemos encontrarnos, por ejemplo, con una máquina como esta, que tiene un motor ahorrador. Entonces, es un motor, miren la diferencia, es mucho paso pequeño que sea allá. Este, obviamente, consume menos voltaje, consume menos energía, y esta caja de control viene puesta también en el mueble. De acá se prende o se apaga. Pero lo mismo, viene transmisión por correa. Transmisión de movimiento por correa hacia el volante. Entonces, sin importar cuál sea ese tipo de motor, normalmente viene atornillado en la mesa. En algunos casos, la máquina tiene un botón por acá, normalmente es cuando el motor lo trae incorporado en su misma cabeza, o en su mismo, en el cabezote. En este caso, al ser una máquina mecánica, el movimiento nace desde el motor y transmitido por esa correa que vemos acá. Esa correa transmite el movimiento y llega al volante, que es este. El volante es la pieza donde llega la correa y viene acoplada al eje principal. Entonces, cuando queremos mover la máquina, lo que hacemos es girar el volante. Tengo marcador. Pero ven que tengo que hacer mucha fuerza para suavizarlo, que yo tengo que hacer es pisar suavemente el pedal. Y esto queda muy suavecito para moverse. ¿Para qué queremos mover el volante? Para dar giros completos o medios giros en la máquina de coser. Esto moviéndonos de derecha hacia izquierda que más tenemos. El botón regulador de puntada. Es decir, este botón nos dice qué largo en milímetros puede tener la costura que hace esta máquina. Digamos que acá está en 2 milímetros. Puede tener desde 0 hasta 5 milímetros. Y acá abajo tenemos la palanca de remate o de retroceso. ¿Para qué sirve la palanca de remate o de retroceso? Miren, yo la muevo acá y que hace eso en la máquina. Hace que los dientes se muevan al contrario. Y si yo lo sostengo, el material no va a ir hacia allá, sino va a ir hacia acá. Ahorita cuando hagamos probado la costura, seguramente vamos a ver de qué se trata para que ustedes sepan cómo funciona la palanca de remate. Acá tenemos una mirilla que cuando trabajamos a alta velocidad, por acá vamos a ver que salpica aceite. Vamos a hacer el ensayo. Ahí comienza a botar aceite mientras la máquina va trabajando a altísima velocidad. Así podemos ver que la máquina está lubricando sin problema. Acá, hacia este lado, tenemos el mecanismo de evanador. Acá lo activamos, acá los activamos. Y podemos recoger el hilo, guía hilo superior, guía hilo frontal, mecanismo tensor principal, palancas, tira hilos. Y acá ya tenemos la barra de aguja y el pie. Con esta palanca puedo subir y bajar el pie, dependiendo de lo que yo necesite. Normalmente cuando quiero mover la máquina, lo que hago es levantar el pie para que los dientes no se caigan contra el pie prensateras. Acá tenemos la moneda, le dicen así, acá podemos poner los folders roscados a la máquina. Si levantamos el cabezote, nos encontramos un depósito de aceite. Este depósito de aceite se llama cárter. Tiene dos niveles, uno mínimo y uno máximo. Entonces acá está casi en el máximo, tiene una bomba de aceite que es esta, protegida por una malla. Acá tenemos de transporte y demás, que eso ya es piezas un poquito más profundos que se ven en el tema de mantenimiento. Y acá a este lado, como donde se recogen las motas y demás, que caen de este punto del gancho. Tenemos unas cuerditas. Estas cuerditas la gente normalmente quiere quitarlas, estos cordoncitos. Estos cordones se llaman mecha lubricante y sirve para que se humedecen y por ahí lubrica todo donde está conectado. El empaque del cárter. Y básicamente esta sería una máquina plana con sus partes. Una máquina plana de una aguja. Ahora, ¿qué más tenemos? El tornillo de presión del prensatelas. Vean que yo lo veo oprimiendo más, le da mayor cantidad de presión al pie prensatelas contra el material que va a trabajar. Entonces siempre vamos a querer que el hilo suba lo más vertical posible, entonces vamos a hacer eso. Vamos a tomar esta hebra de hilo y la vamos a pasar por este guía hilo que sale del portacono. Tengo mis manos fríesimas, discúlpenme. Lo pasamos por este guía hilo. Y ya tenemos este hilo que entra acá al devanador. Una de las normas de los enhebrados es que siempre uno de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Entonces vamos a tomar esta hebra que es la que ya teníamos de ahí, esta, y la vamos a poner en nuestro guía hilo. Lo pasamos por arriba, por la mitad, y lo pasamos nuevamente por el guía hilo de IOM. Me ponen nervios ustedes. Por este tercer guía hilo. Entonces siempre de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Luego tomamos esta hebra y la pasamos dentro de los platos y queda lista para entrar al carretel. Entonces así quedó la primera, la segunda y la tercera en los platos y entra acá al carretel. Lo primero es que tomamos el carretel y lo ponemos acá, hace clic, y ya quedó asegurado. Y vamos a tomar esta hebra de hilo, que es la que viene allá del portacono, y generamos hace un momento y la vamos a poner en el carretel para iniciar el proceso de devanado. Vamos a intentar hacerlo con una mano, vamos a ver cómo nos va. Intentar acá, lo que hace a uno es que envuelve unas poquitas vueltas, como para que la hebra quede ahí sujetada. Prendemos acá, es decir, activamos para que cuando movamos el volante, el devanador se mueva, mire que yo muevo el volante y el devanador se mueve, prendemos la máquina y aceleramos, y esperamos saber que funciona. Claro que sí, pues con una mano nunca había devanado. Ya vemos cómo va saliendo el hilo. Y se va llenando nuestro carretel. ¿Qué tanto lo vamos a llenar? No hay que trabajarlo con la máxima velocidad, sino una velocidad moderada. Uf, está no llenando nada. Me puede llenar un poquito más. Y más o menos esta es una buena medida para saber qué tan lleno debe quedar ese carretel. Ahora lo que vamos a hacer es cortar esta hebra y nuestro carretel queda listo para poner en la caja bovina. Miremos cómo quedó, quedó perfecta la tensión. Estoy trabajando con un marcador rojo. Pero ya sé lo que copié. Uy, no. Está como yo cuando tengo gafas, ya sé lo que copié y me quedaron las manos rojísimas. ¿Qué pena con ustedes? Ya quedó listo. Se puede llenar tal vez un poquitico más, pero ya quedó listo para que procedamos a instalar en la caja bovina y agravarla. Así como lo vimos anteriormente, esto es la función de una máquina plana, en este caso una PAF. Pero vamos a coger distintas máquinas con el devanador incorporado y sin el devanador incorporado. Es decir, máquinas que tengan devanador de mesa para que sepamos cómo se usa un devanador, cómo se devana el hilo y cómo funciona. Ojo, debe estar súper pendiente porque vamos a hacer pruebas de costura. Ahora vamos a ver cómo se modifica la puntada y cómo podemos mejorar la estética de esa costura que estas máquinas hacen. Vamos a hacerlo con distintas máquinas. Espero les guste. Y nada. Si les gustó este video, no olviden darnos like, carita feliz. Si no se ha suscrito, pero WhatsApp por acá abajo va a encontrar un banner color rojo que dice suscribirse. Que ahora has suscrito al mejor canal de mantenimiento de máquinas. No olviden activar la campanita. Y si considera que esta información es útil, compártela, comparte esta información para que mucha gente conozca más de sus máquinas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.